póngase en su puesto varón usted lo que quiere está enamorando muchachita y esto no es tiempo de no me hable no hay nada que no me ponga la mano ni siquiera para ya no me hable no venga mi chama venga para que le pasa a usted no no me ponga la mano no more pero no te pongas y qué pasa por esa frescura dígame ay dios mío ya se fue el agua esa mira 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 y todavía me falta más de la mitad de las ropas por la vaina pedro yo no sé sinceramente mira cuánta ropa me quedan a mí aquí todo cuál es el problema mujer si vos sea que el agua se fue otra vez sí otra vez yo no sé qué vamos a hacer con esta casa sinceramente bueno eso es una sencilla de conectar ese tubo de ahí para que aquí no falte el agua y esa señora no hace eso si ella no hace eso pero a la hora de cobrar cuando se aproxima la fecha está un día antes está aquí atrás del dinero ahí si ella es fuerte no y tan cara la casa entonces yo no sé que lo que nosotros vamos a hacer con esta situación sinceramente mira ve saque yo el día para lavar hoy todavía me falta fregar y trapear ya y nos arrollamos ya por causa del agua y ahorita para bañarse lo grande entonces no no definitivamente tú y yo tenemos que salir a buscar por ahí algún apartamento y mudarnos de aquí lamentablemente se gasta mucho dinero mudándose pero hay que hacer no no hay que hacerlo demasiado sobra dios pero entonces somos fieles con el pago entonces los servicios son muy ineficientes no podemos seguir aquí no no yo voy a hablar con la amiga mía la que vive de aquella casa en aquella calle para ver si hay apartamentos por ahí nadie sabe sí sí háblate con ella para ver porque es que mira en la tarde yo tengo que salir como salgo sin bañarme con agua de botellón mínimo oye vamos a entrar eso para allá para la casa porque que vamos a hacer ya yo me angelina hola ay hola querida y tú por aquí ay mi amor vine a preguntarte a ver si tú sabes si hay un apartamento por aquí vacío si mira justamente un apartamento en el frente en la semana pasada lo vaciaron ay que voy a estar el letrero tú tienes que ir a ver no yo voy aquí pero y porque tú te quiere mudar ay mi hija yo estoy pasando un calvario en esa casa en esa casa de carisma donde yo vivo y el lago memoria no para eso es un calvario ahorita estaba yo lavando esta mañana y se me fue el agua allá tuve que dejar la ropa a media ay dios mío esta mujer solamente sigue para ir a cobrar a cobrar a cobrar y no resuelve nada pero tienen que arreglar esa casa pero mira en el frente ese apartamento es bonito pues dentro yo lo he visto a por la vida pero voy a ir tan número ahí pues si está el número todo está puesta en el letrero dice se renta hay que bueno ojalá te la alquilen porque así vamos a estar secas y para que no estés sola que tú estás sola aquí en esta calle claro porque si tú te quieres mudar esa casa no es fácil tú sabes realmente mudarse pero imagínate ya yo tomé la decisión ya ver con el esposo mío y me dijo que sí que vamos a buscar una casa para mudarnos porque que ya no aguantamos más pero ve ahora si tú quieres si yo voy a ir a buscar el número pues está bien yo después vuelvo y te digo que que me dijo y está bien gracias mi amor bye bye hola llegué hola mi amor cómo te fue bien si no te hay que te tengo una noticia ah pues cuéntame sí oye fui donde mi amiga y justamente frente a su casa hay un apartamento como ay si fui cogí el número llamé al señor y qué pasó y me dijo que podemos ir mañana por la mañana hablar con él pero es el de nosotros ahí sí yo estoy muy feliz de que yo quiero mudarme por ahí cerca de ella no no claro y la felicidad tuya es la mía yo también quiero mudarme no quiero seguir cogiendo lucha aquí hay sí nada ya tú sabes mañana pues la mañana nos vamos si Dios quiere hay un problema que me toca de día mañana trabajar hay pero verdad no me estaba acordando de mañana es miércoles nada pero yo lo voy a decir a él entonces que podemos ir en la tarde es que no porque tú no va en la mañana es que tú no sabes que los apartamentos tan vacío ahora y ahorita cuando una vez la gente lo loco y si eso sí espero que yo quiero ir contigo pero que tú quieres conmigo yo quisiera estar ahí pero si no puedo dime vamos a dormirnos en los laureles regoza para que alguien también buscando apartamentos tú no tienes compromiso o sea él tampoco tiene compromiso contigo sí yo entiendo pero si tú vas en la mañana y deja hasta una parte del dinero un depósito o lo que sea ya tu amarra no pues yo voy a hacerlo así entonces yo voy a ir mañana y voy a hablar con él claro que si mi amor baja supuestamente de que muy bonito y todo porque ese de nosotros ese es el apartamento de nosotros delante así será claro hay que acción a la pota bien te quería decir eso déjame entrar para acá adentro está bien mira ponte un chín de café está bien está bien claro es el apartamento de nosotros para acabar con la checha que tenemos aquí cogiendo tanta lucha todo este tiempo hola buenos días buenos días dama que quiere ver la parte venga queda aquí al lado mi nombre de leonardo mucho gusto y venga a verlo si fíjese la especificación del apartamento tiene dos habitaciones tiene su sala y su cocina y mismo compartida pero es bien amplio y lo único que está un poco feo porque por eso se lo pedí a las personas que lo tenía alquilado porque con eso sí soy yo exigente si con el trato tú me entiendes de que esté abandonado si si podemos pintarse lo de inicio si usted la alquila podemos el primer mes que usted la arregle son ocho mil pesos mensual que le parece si usted va a pasar ahora pueden ser dos pero deme buena noticia para usted sola que te está muy bonita está soltera usted anda pero no importa sea casada soltera es para alquilar pues pásenle para acá para que lo vea por dentro lo que yo busco algo ahí hablamos ahora vaya viéndolo por favor dígame que le pareció no y venga para enseñarle la cisterna para que usted vea que sí que no le estoy hablando por hablar hay una cisterna full de agua o sea que usted no va a padecer miren miren ya cuánta agua aprovecha la que mire todo el mundo anda atrás eso yo lo puse como quien dice hoy fuerza letrero mañana yo le traigo el otro no no hay problema entonces pase un papel de ustedes a que yo hago la cosa por la ley si yo lo tengo ahí cuando usted me tiró yo la agrego ya te sabe rubia damos su orden aquí ok pero qué buena vecina y pagador así bueno ay qué bueno bueno con estos ocho vamos a ir comprando algo vamos a darme un permiso aquí que ya es lo último que queda ay si ya gracias a dios ponlo ahí en ese quinita siéntate ahí mimito va a sentar que aquí lo que hay lío pero al paso lo vamos a organizar dios mediante verdad ay si es que esta mudanza cansa pero ya llegan y ser todo eso para allá adentro la cocina ya te ganiza esta ropa y tallaron lo único que falta por lo menos gracias a dios estamos tranquilos aquí que tú dices es muy cómodo que se ve este apartamento gran mucha agua ahorita esa llave la voy a abrir me voy a dar una baña que nada más dios y yo vamos a abrir así mismo es falta de agua que estamos es triste pero es así que bueno gracias ya salimos de eso mira como ya yo conecté el cilindro ve pensando en qué vamos a hacer porque dime tú ay dios mío pero vamos a comprarle un pica pollito porque yo estoy cansada su santísimo tú sabes que yo he dejado la grasa a un lado pero no está bien entonces vamos a hacer alguno guineito que hay ahí sí 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 ponte para eso mira pues se mudaron nuevos vecinos bueno quiera dios y duren ellos no saben dónde se metieron si ellos supieran quién es ese hombre que ese hombre no hay quien lo aguante y suerte que tiene porque todo el mundo viene y se muda de una vez hay que ver qué tiempo van a durar esto mi amor mi amor me voy que vaya si mira yo vengo a las 12 pero si tú no lo sabías ay yo pensaba que tú llegabas a las 3 hoy sí qué linda así que guárdame comida que la encuentre calientita ya tú sabes que me cuida mucho está bien va y vete con dios vecina buenos días hola buenos días vecinos bien viendo la más bonita cada día cada día que pasa como más bonita es vecina yo puse un cafecito no les haría tomarse un poco no está bien gracias ya yo tomé yo supongo que su esposo se ha dado cuenta lo hermosa que usted me lo dice todos los días sí perdonándome usted me acuerda una chama ya en venezuela así bonita así como usted si viví un tiempo ya en barquisimeto pero cuando la cosa se puso un poquito agria porque ahora que la gente menosprecia a venezuela pero venezuela es bien bonito ese país de gente amable y eso sí eso me acuerda me una chama que estuve enamorado locamente sí el recuerdo vecina mira si esa cisterna un día se vacía yo soy capaz de por usted dejarle agua de corazón no importa la distancia es para por usted yo hago lo que sea yo sí vecina si estamos a su orden para que usted necesito yo yo voy a entrar aquí que tengo que cocinar temprano así no hay problema no le quito su tiempo esa rubia me la doy yo porque me la doy hay bonita que está ay ay leíto qué bonita está esa vecina pero venga mi chama venga para pero no te ponga así que pasa por esa frescura dígame no pero para ayudarte mi amor pero te veo que te me puede caer en esa cisterna yo te digo que todo yo lo sé que tú eres casada porque importa yo sé que tú eres casada y que tú me gusta muchísimo me gustan las muchachas como tú yo te lo dije el primer día aparentamos pero somos serio así como tú me ves claro pero porque yo te prensa que tú me gusta tú no puedes ponerte así es más mira yo te tengo una propuesta mi amor puede vivir aquí gratis no solamente eso yo te puedo conseguir lo que tú desees una mujer así bonita como tú que tú no consigue la pregunta quién le dice usted que yo quiero vivir gracias aquí el esposo mío trabaja para esto para pagar la casa y mantenerme yo sé que él trabaja pero quizás no le dé el amor que usted necesita que se yo ese cariño se ve que es seco segura así que dicen muchas para defenderlo y no es lo mismo no me trate así no pero no me trate así venga ya se hace nada difícil bien difícil que se hace ella va a seguir tirando su cacarita dios mío dios mío salí de esa casa por un problema y ahora vengo y me mudo aquí me encuentro con un problema mayor todavía mire ese hombre como está acostándome ni el agua pude coger de esa cintena dios mío tan serio que se ve yo no sé lo que yo voy a hacer voy a tener que para que este hombre se vaya de ahí para yo y abuque esa agua porque no lo quiero ver ni cerca de mí ahí está bonito lo voy a pedir para mí hola amiga siéntate amiga no vecina si vecina porque ya estamos cerca dime cómo te está yendo en tu nueva casa hay muy bien gracias a dios la casa muy cómoda todo 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 bien hay una sola pero que bueno el agua que tú sabes que era lo primordial para mí sí hay unas internas cuando no hay tiene agua en el tinaco yo voy todo bien pero mi amor vine a preguntarte a ver si tú no ha escuchado nada acerca del dueño de la casa no como que ay dios mío pero tú no sabes lo que me está pasando con ese señor y qué te está pasando amiga él desde el primer día que yo vine a hablar con él para alquilar la casa sí él como que me dijo unas cuantas palabras fuera de lugar pero yo no le hice caso y él ha continuado con eso como e incluso ahorita yo estaba buscando una vuelta de agua en la cintena y él viene me agarró por atrás hay dios mío pero yo no sabía eso de ese hombre hay sí mira yo realmente no quiero decirle nada pero habla con tu esposo es que yo no quiero buscarle problemas a él él trabaja tanto y cosas yo no quiero buscarle problemas bueno si eso va a ser un problema después y le dice pero que eso está muy mal por ese hombre yo no sabía que ese hombre era así no mira yo hoy lo puse en su puesto que le dijiste no yo le dije de todo que yo no era que él era así que yo era una mujer casada de todo pero yo espero en dios que ya esa persecución se acabe porque si él vuelve otra vez y me insinúa cualquier palabrita yo voy a hablar con el marido mío claro que sí ay dios mío amiga yo no quisiera que tú te mudara de ahí porque tan cerca que tú estás de mí a cada rato tú vienes para acá sí pero imagínate mija oye dije que yo puedo vivir hasta de gratis ahí en esa casa oye ay no no te lleve de eso pero a mi favor ojalá que él no vuelva otra vez a acosarte quiero adiós mija porque miran ya definitivamente hoy hoy se pasó hoy de verdad sí de verdad que se pasó ese hombre nada ya el marido mío tiene que estar a llegar ya me voy a ir para la casa está bien ay dios mío y pasa por allá está bien ay dios mío pero yo no sabía que ese hombre era así y tan serio que se ve es verdad que la apariencia engaña a dios pero bueno hombre de dios todo bien todo bien aquí chequeando que no me estaba llenando el tinaco y tú si estamos bien por aquí a no ya gracias a dios yo lo alquiler si ya tiene un tiempito ahí sí oye muchacho pero si tú supiera guau ahí se mudó una muchacha más linda hoy no sé cómo que hay hombres que tienen tanta suerte pero tú sabes lo que una rubita mira que le dije que se me pareciera una chamba cuando yo tú te acuerdas que yo te dije que viví un tiempo allí en venezuela sí sí hay hombres que tienen suerte muchacho claro yo me le tiré no que mire que respeten que yo soy una mujer casada bien no pero yo no soy celoso si mira yo hiciera lo que no pudiera por esa mujer todo lo que tuviera mi alcance si esa mujer me hiciera caso no yo voy a seguir tirándole su cargarita a ver pero está difícil sí sí oye por una mujer linda sí sí lamento no nos vamos a ver si te conseguimos uno si cerca allí en la otra calle el amigo mío creo que le vaciar uno también a poco a qué cosa yo te informo está bien ok ay mi venezolanita estamos en mi ser acaso yo no sé lo que haría que sacrificio haría yo con esa mujer guau ninguna mujer de mí se burla mucho menos de las que han vivido hay de inquilina ya se la da de difícil yo la voy a poner mala con el marido ya va a saber quién soy yo de mí nadie se burla luego esperar que el seguro ya está a llegar del trabajo apruebe lo hay vecino dame el favor como está usted yo bien está cansadito supongo de ese trabajo imagínese vengo de laborar sí sí vecino y no le está yendo todo todo bien gracias a dios faja usted sabe descansar para mi caso no le ha faltado el agua ni nada no 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 tengo que realmente el servicio está excelente y sí sí desde que la quilla su esposa y ahí no le va a faltar nada no no y así ha sido gracias a dios vecino pero hablando de otra cosa mire yo tengo algo que decirle ni que si no es de mi incumbencia yo quiero que usted sepa de primero yo sí pero de ustedes me da pena porque tengo hombre de trabajo y porque le doy pena me da pena porque usted pasa el día entero trabajando y yo veo de su esposa mete un hombre ahí que mete un hombre todo no sé si está me puede creer un carrito negro viene y se parquea y se meten para allá yo no sé ya que porque yo soy una persona que no ando en chismes pero me duele eso lo que usted está diciendo es serio bueno vecino usted sabe que yo paro aquí y usted tiene pruebas quisiera tener pruebas pero digamos que yo voy a buscar una vuelta de que grabando la mira vecino no esas son cosas que usted tiene que llevar sus cartones yo sólo estoy diciendo como vecino que no me gustaría que me lo hagan a mí yo trabajando y que esté una mujer y que metiendo hombres no pero yo no puedo creer eso de mi esposa que hasta esos límites ya haya llegado bueno vecino pero guarden el secreto yo no quiero problemas con su esposa usted si le indaga o algo y le pregunté quién te dijo o sea yo le todo tuve la confianza de si no no está bien yo voy a hacer discreto a la hora de hablar con ella porque como un hombre ay dios eso me duele que me lo haría a mí yo creo que te haría lo mismo también conmigo no claro pero mire siempre con eso yo no quiero problemas vecino pues ya lo que sabe y exclúseme porque me duele que un hombre como usted lo traten así está bien vecino gracias bueno ay papá si ahí no cayó ella va a ver ahora está dándosela de prepotente y buena ay mi madre dime dónde está el hombre que lo que tú vienes dónde está el hombre dónde está el hombre es donde que lo tiene que lo que me pasa de que yo estoy claro ya entiendo que a mí me informaron que desde que yo salgo a trabajar tú mete un hombre aquí eso no importa lo tiene bajo la cama no estoy relajando yo estoy claro de lo tuyo tú crees que es fácil salir para el trabajo y cuando tú vas caminando por la calle que gente están diciendo mira y va con un mira y va y ver nada así lo tuyo pero yo sé que están hablando eso está en tu mente en mi mente no hay que revelarla pero hoy es que yo me doy cuenta el tipo de mujer que yo tengo oíste charlatana entonces te voy a decir una cosa a ti vienen y te dicen cualquier cosa por ahí de mí ya y tú lo crees ya lo creo porque esa persona no se ha ido a inventar eso entiende en algo raro tú estás y voy a coger para la habitación y prepárate si encuentro algo yo voy a buscar todo lo que yo quiero y lo que yo quiero buscar en mi ropa que está ya para dejar y también dejarte sola no maldigo porque no se puede mal decir pero la hora en que nos mudamos aquí fue una hora que yo no deseo ni volver a repetir la viste voy a buscar toda mi ropa y me voy dios mío pero será loco que este hombre está este fue muy bien a trabajar mira como llega como un león pedro dime si me voy tú crees que yo voy a estar este tema vaina pero qué vaina tú no te puede llevar de la gente deportiva y de quien me llevo de ti quiere que me está haciendo lo mal hecho que no me hable no hay nada que no me ponga la mano ni siquiera allá no me hable que este hombre en serio se vaya a ir de la casa por eso hola vecino buenos días yo no muy bien buenos días qué le pasa a dónde va yo me voy de la casa cómo va a ser vecino claro que sí mire yo no va a decir algo yo no tengo que meterme en eso usted ve yo no es que soy chismosa ni nada pero usted sabe que vivimos cerca yo lo escucha usted como discutiendo con la mujer suya sí y no sé qué es lo que le está pasando a ustedes bueno en realidad tenemos un problema y es que alguien me dijo que desde que yo salgo para el trabajo ya mete un hombre todo en la mañana y yo eso no se lo voy a tolerar yo vivo muy cerca y yo veo que esa muchacha es muy seria y muy decente pero yo lo voy a decir mire cuando ustedes se mudaron ahí yo lo primero que dije fue esa gente no saben a lo que se me quiere ay por qué yo no quería decirle porque no me gusta dañarle negocio a nadie y ese hombre dueño de esa casa ese hombre es complicado 100 dios son de serio ese hombre hasta una pistola tiene claro mire ahí la gente que se muda no duran ni dos meses porque se van en el año esa casa siempre la alquila hasta siete veces porque ese hombre tiene un problema que enciendó a mujeres jóvenes y buenas mozas que se mudan ahí todita le cae atrás es un picaflor la vida acosando y cayéndole atrás y si no le hacen caso la ponen mala como marido para que los maridos la de entonces lo que usted me está diciendo es que ese es el caso mío yo no le había dicho porque no me gustan los problemas yo no quiero que si usted le dice fue la vecina que me dijo ese hombre venga y me agarra y a mí me haga cualquier cosa y hasta me lamba porque ese hombre está en más como hace claro que no le tiene miedo por aquí en siendo mujeres que ese hombre ve todita le gustan por eso que está está solo todavía que no tiene mujer porque es un viejo verde picaflor que le gustan las mujeres jóvenes más jóvenes que él apoyó como este un error con la gente no para y le estoy diciendo cuando vino a ver me está enamorando la mujer mí me está poniendo en mala con ella bueno los otros días yo lo vi a él mirándola raro de arriba abajo y no le quitaba los ojos de encima pues hoy así que aclare su café porque cuando viene a ver usted se va y deja la mujer y se queda muy sonriente porque eso lo que quiere que usted la deje para meterse ahí con ella ese hombre es peligroso hable con la mujer suya mejor devuélvase y hable con ella no destruya su hogar por gente así sabrá dios quién fue que le metió ese cuento a usted el mismo fue que me habló el mismo fue que me dijo no pero ahora ya usted me metió la duda así enamora todo el mundo por aquí le estoy diciendo todo a todo el mundo todas las mujeres la enamoran no pues yo vuelvo cuando mi mujer vaya para allá y hable con ella que va a ser más habilidoso que yo yo le dije ya ya le estoy diciendo ah no no pues déjeme ir para mi mujer entonces gracias claro no podemos seguir con este abuso porque que se mueva y tiene que dejar la mujer le destruye el hogar ese hombre que ponerle un freno ya de inmediato ese freco viejo mi amor volviste ay sí perdóname dios mío pero yo no sé qué fue lo que te pasó a ti que tú te alteraste tanto de esa manera sabe que uno pierde la razón en un momento solamente y en realidad yo la perdí en ese momento lo que pude visualizar no mi esposa en la cual yo he confiado siendo una mujer infiel en ese momento yo te voy a decir algo te lo voy a confesar porque la vecina fue la que me hizo recapacitar el dueño del apartamento te acosa te enamora qué es lo que está pasando dímelo porque si algo pasa tú tienes que tener la confianza y hablar conmigo porque porque tú no hablas conmigo yo sé que tengo que confiar en ti pero lo que pasa es que ese señor yo tenía miedo de que ustedes enfrentar y ese hombre tiene hasta hasta una pistola o sea que es verdad lo que la vecina me dice que constantemente le está acosando la gente que se mudan aquí yo no sé si es la cosa a la persona que se ha mudado aquí pero a mí en lo personal sí pero tú debiste de haberme dicho eso que importa pitola ni nada hay que ponerlo en su puesto si yo estoy de acuerdo pero entonces si la vecina no me ataja no me cuenta tú deja que el hogar tuyo se debarate pues no decirme algo porque en realidad yo no sabía que había sido el que te hubiese dicho eso yo no sabía que él él mismo fue el que me sembró eso me abordó y me dijo que desde que yo salgo a trabajar tu mente un hombre aquí todos los días eso es mentira él no encontró la manera de destruir lo nuestro que me vio que yo no le hice caso entonces se fue por esa vía pero te digo algo yo lo voy a poner en su puesto no no yo no pero yo voy a hacer unos contactos en la fiscalía con la amiga tuya que trabaja y arriba y lo voy a poner en su puesto por acosador porque eso es un delito me entiende no realmente si es como tú me diste y él acosaba a las personas que vivían aquí anteriormente hay que ponerlo en esto claro para que no continúe con eso perdóname perdóname en verdad perdóname yo lo hice mal ven déjame llevar la ropa para allá adentro dios mío oh qué bueno que lo encuentro o ya me encontró que pasó entonces usted se ha dado la tarea de acosar a mi esposa fuerte porque se la real usted me metió un cuento para que yo me separara de ella y usted reina con él no si usted quiere creer en su esposa crea o en ella que tengo que creer porque usted no ha llegado ha llegado si usted no hay nada de nosotros claro que no por ustedes fueron que llegaron con un inquilino aquí que no que usted se ha dado esa tarea de siempre está acosando a sus inquilinos si yo hubiese sabido eso no me mudo aquí y claro que sí porque ya yo me enteré que la gente aquí no le dura por eso por sus malas actitudes póngase en su puesto varón usted lo que quiere estar enamorando muchachita y esto no es tiempo de eso eso le contaron los vecinos chismosos de el chismoso es usted que me tienes envidia a mí envidia porque porque tengo lo mismo que usted tiene todo lo que yo he logrado que es mío por eso que me envían todo está chismosa del barrio si verdad y entonces todo lo inquilino que vienen aquí salen corriendo por causa suya no no por su madre vivir que se va o eso mal vivir que yo a nadie le pido nada con razón que usted está solo como yo he sido con ustedes que le brindé todo agua y todo ahora con razón y está bien yo le agradezco todo lo que usted hizo con nosotros viendo pero hoy me doy cuenta que con razón que usted está solo y cuando viene a ver esa deportación que hicieron ustedes venezuela para casa habrá dio lo que usted hizo allá sabrá dio el historial que usted es un venezuela averiguado vamos a averiguar oiga le digo algo y usted no es hombre para mí no soy hombre averigüe y no me voy a dejar provocar como usted crea pero descuídese que la situación se la va a traer algo así aquí de la fiscalía por acoso haga lo que usted quiera ver así en el apartamento el último que usted le acosó a su mujer fue a mí asegúrenme y averiguar por qué me deportaron está bien y debe de salud en el rápido y quiero averiguar por qué me deportaron buen fresco verdad que todos vecinos son unos frescos oye que siga creyendo porque yo no le gustó es que esa mujer le hizo ese cuento y yo le había gustado no sólo cuenta porque así son las mujeres si esos inquilinos pensaron que me hicieron daño con eso eso no pasan varias horas que me llaman de que van el estrellito alquilar que cree que tiene algo yo sé si le había gustado yo esa rubita había estado ya haciéndole cuentos que la estaban acosando pero de verdad voy a llamar maría para que me le doy una buena limpia me la barra bien me la lave eso se va alquilar una vez voy a tener que pintar esto sigue a un medio vago en eso la gente anda loco buscando apartamento fuera el que vean ese letrerito de una vez mira me están llamando a lo si se le habla dígame como de la fiscalía yo no tengo ningún problema que pasó que yo tengo una citación pero hoy de quien pedro martínez oiga eso a las dos yo voy por allá está bien yo paso yo no quiero problemas con la justicia está bien muchas gracias oye a por ser bárbaro verdad que fue la fiscalía ponemos una querella de que por acoso hay mi madre bueno cualquiera dio que yo no consiga un problema a poder en serio que le estaba hablando qué pena que en este mundo existan personas con una mentalidad retorcida que sólo quieren sacar ventaja de cada situación y que no muestran respecto a sus vecinos al contrario son capaces de sembrar la discordia y la división entre las parejas con el objetivo único de obtener lo que quieren la biblia dice seis cosas hay que odia el señor y la y siete son abominación para él ojos soberbios lengua mentirosa manos que derraman sangre inocente un corazón que maquina planes perversos pies que corren rápidamente hacia el mal un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos proverbios 6 16 al 19 los hermanos proverbios